escuche la siguiente fábula el siguiente cuento en cierta ocasión un sapo estaba horneando unas galletitas estas galletitas huelen muy bien dijo el sapo se comió una y dijo y saben mucho mejor así que el sapo corrió a la casa de la rana y empezó a gritar rana rana prueba estas galletitas que hice la rana se comió una de las galletitas y dijo estas son las mejores galletitas que he comido el sapo y la rana se comieron muchas muchas galletitas una tras otra tras otra hasta que la rana con la boca llena dijo oye sabes sapo creo que no debemos comer más si seguimos así pronto nos vamos a enfermar tienes razón dijo el sapo vamos a comernos la última galletita y luego pararemos el sapo y la rana se comieron una última galletita y quedaron muchas en el plato y la rana dijo el sapo vamos a comernos una última galletita y entonces paramos la rana y el sapo entonces se comieron una última galletita no debemos comer más gritó el sapo mientras se comía otra si dijo la rana mientras agarraba otra galletita necesitamos fuerza de voluntad fuerza de voluntad qué es eso preguntó el sapo fuerza de voluntad es hacer un gran esfuerzo para no hacer algo que realmente quieres hacer quiere decir algo como tratar de no comerse todas estas galletitas preguntó el sapo correcto dijo la rana así que la rana puso las galletitas en una caja y dijo ya ahora no comeremos más galletitas pero podemos abrir la caja dijo el sapo es verdad dijo la rana entonces cogió la caja y la amarró con unas sogas ya dijo ahora no comeremos más galletitas pero podemos cortar la soga y luego abrir la caja dijo el sapo es cierto dijo la rana entonces buscó una escalera y subió la caja en un estante muy alto ya dijo la rana ahora sí no comeremos más galletitas pero podemos subir la escalera y bajar la caja del estante y cortar la soga y abrir la caja dijo el sapo es cierto dijo la rana entonces la rana subió la escalera bajo la caja del estante cortó la soga y abrió la caja y la rana llevó la caja afuera y gritó muy fuerte oigan pajaritos aquí hay galletitas así que los pájaros vinieron de todas partes se llevaron todas las galletitas en los picos y se fueron volando a lo que el sapo dijo con tristeza ahora no podemos comer más galletitas ni siquiera una y la rana dijo pero tenemos mucha mucha fuerza de voluntad a lo que el sapo se despidió diciendo me voy a casa a hornear más galletitas una historia un cuento una fábula que nos habla del dominio propio que nos habla de la fuerza de voluntad que nos habla del dominarnos a nosotros mismos aristóteles en el año 350 antes de cristo dijo que él consideraba más valiente al que conquistaba sus deseos que al que conquistaba a sus enemigos porque la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo aristóteles lo dijo 350 años antes de cristo pero el sabio salomón en proverbio 16 32 mil años antes de cristo 700 años antes que naciera aristóteles dijo esto escuche lo que dice proverbio 16 32 es mejor el que se domina a sí mismo que aquel que domina una ciudad que es mejor el paciente el que tarda en airarse que el fuerte mire dominarse a sí mismo no es una tarea fácil pero si es una tarea importante y una tarea necesaria para la vida cuántas veces perdemos el control sobre nuestros pensamientos sobre nuestros sentimientos sobre nuestras emociones sobre nuestras palabras y acciones muchos de los problemas que tenemos hoy en día son consecuencia de la falta de eso de gobernarnos a nosotros mismos de dominio propio nos dejamos llevar por los impulsos nos dejamos llevar por las tentaciones y por no controlarnos muchas veces nuestra salud se deteriora la economía se afecta para mal el hogar y el matrimonio se echa a perder o se pone en grave peligro cuántas bendiciones de dios hemos perdido por falta de gobernarnos a nosotros mismos el no conquistarnos el no tener dominio propio podría llevarnos a grandes frustraciones ahora permítame en la parte final de este devocional en breves minutos compartirle sólo algunas claves que nos van a ayudar a tener dominio propio a gobernarnos a nosotros mismos número uno concientícese que el controlarse a sí mismo que el gobernarse a sí mismo que el conquistarse a sí mismo es una clave para que nos vaya bien en la vida el libro de los salmos en el capítulo 37 versículo 8 y 9 dice que dejemos la ira que desechemos el enojo que nos controlemos a nosotros mismos que no nos dejemos llevar de manera alguna hacerlo malo y nos da una razón en el verso 9 y dice porque los malos serán destruidos los que hacen el mal serán destruidos pero los que esperan en dios heredarán la tierra si queremos que nos vaya bien en la vida aprendamos a controlarnos a dominarnos a gobernarnos número 2 espere tome ese tiempo cuando usted no tenga claridad sobre alguna decisión a tomar espere ahora no espere toda una vida espere el tiempo prudente espere el tiempo de dios recuerde esto siempre será más sabio esperar que el señor abra una puerta que intentar abrirla nosotros mismos en momentos donde usted no tenga una claridad sobre lo que debe hacer dese un tiempo y hable con dios número 3 calle hay que aprender a callar a guardar silencio cuando alguien está hablando o cuando nuestros ánimos están hirviendo cuando nuestros picos emocionales están altos hay que aprender a callar el libro de los proverbios en el capítulo 21 versículo número 23 dice que el que guarda su boca que el que calla que el que cuida su lengua también guarda su alma de angustias cuarta clave cuando usted esté siendo maltratado no permita que su mal genio lo gobierne podría lamentarlo después aprendamos a huirle a la pelea mire huir no siempre es de cobardes el apóstol pablo escribiéndole a timoteo dice huye timoteo huye corre de las pasiones juveniles eso que podría echarle a perder su matrimonio sus finanzas su familia su bendición huya huya de aquello que puede echar a perder su vida y número 5 cuide sus pensamientos palabras y acciones recuerde que los pensamientos engendran palabras y los pensamientos y palabras engendran acciones cinco claves que nos van a ayudar en la vida para controlarnos para tener dominio propio para gobernarnos a nosotros mismos recuerde lo que decía salomón en proverbio 16 32 que es mejor el que se domina a sí mismo que aquel que domina una ciudad y que es mejor el paciente el que tarda en airarse que el fuerte le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por cada amigo por cada persona que ora con nosotros a través de este devocional pedimos para ellos una bendición especial para ellos para sus familias para su vida para su salud para su economía para todas las áreas de su vida señor hoy te reconocemos como nuestro salvador como nuestro perdonador y hoy señor queremos de una manera especial orar para que tú nos ayudes a tener dominio propio señor pedimos que ese fruto de tu espíritu santo sea parte de nuestra vida que podamos controlarnos en medio de la tentación en medio de la ira en medio del enojo dios que no echemos a perder la bendición que tú nos has dado por algo pasajero por algo que que no vale la pena ayúdanos a cuidar nuestra familia nuestro matrimonio nuestros hijos nuestra economía a cuidar tu bendición señor ayúdanos fortalécenos danos dominio propio oramos por cada uno de nuestros amigos y sus familias oramos por sus peticiones por sus necesidades mira ese deseo que hay en cada corazón esa angustia que hay en cada vida y pedimos señor que tú respondas conforme a tu voluntad te declaramos como nuestro señor y como nuestro salvador si este devocional ha sido de bendición para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguir nuestras redes oficiales las encuentra en facebook instagram y youtube como rodrigo riaño del castillo o visita nuestra web www.rodrigorriaño.com recuerda que estamos orando por ti un abrazo y bendiciones para todos lo seusступos para todos na ona nano am 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 Gracias por ver el video.